Hola primero, en esta clase vamos a conocer a Joaquín Torres García, un artista uruguayo. Y para eso nos van a acompañar los hermanos artistonautas que viajan en el tiempo y el espacio. Los artistonautas Nuestros amigos viajan a conocer Arte Universal de Joaquín Torres García. Te dije, se va a arreglar todo este señor. ¿Torre García? Sí, sí, Joaquín Torres García. ¿Y ustedes qué hacen acá? Te vinimos a visitar para que nos cuentes sobre tu pintura, Arte Universal. Además, capaz me podés dar algún consejito, porque me paso rompiendo todo y como vos sos un constructivista... Es verdad, pero ser un constructivista significa otra cosa. A lo largo de mi vida pasé por diferentes etapas, que van desde la representación misma de la realidad hasta la construcción de ella. En este último periodo intenté crear un lenguaje universal que pudiera ser comprendido por todos. Que hablara de la esencia misma del hombre. Por eso, el universalismo constructivo. Ah, por eso usás esos dibujitos tan simples, para que los entiendan en todo el universo. Claro. Son signos comunes a muchas culturas. De diversas partes del mundo. Con las líneas regras, verticales y horizontales, dividía el plano. En estos casilleros, donde iba colocando los símbolos universales. Elementos de la realidad, que representan a la humanidad, el trabajo, la vida, el equilibrio, la familia. Este es un pescadito. ¡Ah! ¡Uh! Nos tenemos que ir, Joaquín. Felipe hizo un enchastre universal. ¡Sí! Hay que ir a ordenar. Si vuelvo a romper todo, veo un chamadito. ¡Ja, ja! ¡Suerte, muchachos! ¡Nos vemos! ¿Dónde está el compás? Este chico no habrá roto el compás. Estas son las obras de Joaquín Torres García. Su lenguaje universal es fácil de comprender. Además, es como un laberinto de símbolos, de color y de formas. ¿Te imaginas de qué se trata este cuadro? ¿Y este otro cuadro? Muy bien. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a crear. Le vamos a pedir ayuda a un adulto para que dibuje un rectángulo bien grande en la hoja. Y a este rectángulo, que hay que dibujarlo con regla y remarcarlo con fibra negra, lo vamos a dividir en varios rectángulos más pequeños, siempre usando la regla, como vemos en la imagen. Después tenés que pensar qué símbolos vas a ubicar en tu cuadro. Y vas a tener que utilizar estos dibujos para rellenar los espacios de tu cuadro. Ahora hay que pintar. Vamos a pintar con los colores primarios. ¿Sabes por qué se llaman así? Porque son los únicos colores que no se pueden lograr mezclando a otros. Los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, como vemos en la imagen. También podemos pintar algunos espacios con negro y dejar otros en blanco, como hace el artista que trabajamos hoy. Ahora te toca a vos hacer tu propia obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!